400 Pues listo Ahí va Aquí tiene la maleta, la maleta también tiene cremallera A ver si puede contármelo ¿También? Si, el puto contable también Sí, cuéntalo, 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 por favor Por favor, es que lo voy a echar de menos ¿Lo qué? Coño, el maletín también tiene cremallera No me lo puedo creer Sí, 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 concierta también por aquí Es la última moda en Japón Bueno, a ver, eso es una maleta un poco Claro, esta tiene cremallera Espera un momento que la abra A la próxima traerse un maletín de ocho Que tienen como una derechita por ahí Sí, sí, perdón, perdón ¡Madre mía! Para que cuente cuántos han sido Cuántos más o menos lo acordaron Unos 85, ¿crees? Sí, voy a ir contando de mil en mil De mil Bueno, ahí se los conozco de aquí Sí, sí, sí Sí, sí Perfecto Vale, voy a, tenemos A ver, como somos japoneses Esto lo tenemos todo Pequeño, pero lo más importante Eso ya es una leyenda urbana ¿El orgullo? No, no, el orgullo siempre es muy grande También otra cosa Sí Voy a sacarme un impresor Y voy a imprimir la factura Que aunque no sirva para nada Pero a nosotros no nos gusta hacer las cosas formales Ah, bueno, pues sí Entonces lo declaro, ¿hacienda esto? No, pero siempre intentamos buscar la trampita para el hentai ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, el hentai café Bueno, voy a imprimir la factura Estamos importando polla y su chito de cofre Tarda en calentar porque es pequeñita Impresora, impresora a llevar en el bolsillo Oye, pero tiene el rinito, ¿no? Sí, pero tarda en calentar Ahora viene, ahora viene Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Vale? Sí, transacción No se lo copia Pero parece una impresora de esas antiguas Es que es pequeñita, es pequeñita Claro, claro, es pequeñita Entonces nos da mucho la tinta moderna No me decopia porque te va a caer sin tinta al final No, no ocurre que nosotros vamos a llamar caramilitos azules Está muy cara, ¿eh? Caramilitos azules, transacción completada, ¿vale? Tampoco vamos a poner el concepto metanfetamina Porque puede comprometerme No, 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 ¿de acuerdo? Pero tú miras que la tinta impresora va carísima No, no, bueno, sí, pero ¿Para que la impresora? Pero vamos a sobrar, vamos a sobrar Y aparte también va incluido en el precio la tinta de la impresora Así que porque será por papel que también lo incluimos en el precio Todo lo pagan ustedes Es que va por bolsita Si no tenemos facturas sale más barato Es que es obligado, es obligado porque así podemos inflar el precio de la mente ¿Cuánto está la de imprimir? Es que imprime tiques por bolsita Joder He equivocado, John ¿Esto es de cuando teníamos el bar? No, 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 está bien Hay que imprimir otro, tú sé No, 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 mejor no Te voy a dar esta que está mal Con tipex, con tipex No, no Tipex, no tenemos bote para tipex, de verdad Mierda No me taladres, no me taladres tampoco, ¿vale? No me taladres, no me taladres ¿En serio? ¿Te ha roto la roca otra vez de la puta impresora? Parece que es tu acción mala Hay un mogollón de complementos Sí, sí El inspector Gaché me llaman a veces Cuidado que te toco la puerta también Yo toco de todo Joder Sí Y si quiero pues yo que sé También Ya está Ya se me acaban las cosas Tiro de la calle Si no sirve Después de tiro de la cadena Es que la va a ser Sí, sí Sí, sí Bueno Voy a sacar la bolsa Yo pongo El filtro del toner De la empresa Perdón, perdón También puedo teclear En el ordenador japonés También tecleo Y como puedes ver Son K-caps K-caps de doble inyección Sí, sí Con switcher, red Switcher, red Switch RGB El inter va un poco mal El inter va un poco mal Pero bueno Será todo No hay un teclado De mejor marca No, no Esto es custom Customizador 10.000 pavos Sí, la transacción Lo que ha sido robado Ahí, Johan De acuerdo Os puedo cocinar, ¿eh? ¿Queréis unas chuletitas? Yo cocino, ¿eh? ¿Seguro? Yo os pruebo Aquí hay un buen Unas chuletitas Aquí que estáis en el norte Casi me quema la factura La que casi se produce un incendio Bueno, pues... Bueno, estaría todo, por favor Sí Yo somos japoneses Termas y los datos Nunca se aburrirán con nosotros La alegro Sí Y además, ya sabéis Si queréis contratarnos Para actuación en boda Bautizos y cosas El oficio también Boda Sí, tiene un sombrero de copa Muy bueno ¿Qué? Ritual japonés Sí Y limpiamos chakras Todo incluido Pero nosotros sí Porque somos especiales Porque él es un japonés De Andalucía O sea que... Sí Un en and... Los japoneses Somos como los vascos En España Nacemos donde nos da la puta gana ¿Entendéis? Entiendo Kawasaki García Exacto Es así un poco Es así un poco... Sí ¿Cómo decirlo? Sí, sí, sí Ofensivo Ofensivo ¿Lo qué? ¿De Kawasaki García? Un poquito ¿Es un apellido? ¿Es un apellido? Pero Kawasaki es muy típico García de eso es mi apellido Pero Kawasaki es un nombre de una moto, ¿no? Sí Sí, porque... Bueno, el nombre de la familia que fabricaba Es como si yo digo usted en motera Que se llama...